este mensaje que vas a escuchar es de tu ser querido que partió de este plano físico transmitido por medio del estadounidense jace van pran mensaje número 42 estaremos juntos de nuevo porque nuestras almas están entrelazadas por misiones compartidas y asuntos inconclusos estamos destinados a estar juntos por ahora estaré contigo en mi forma no física funcionando como funcionando como un guía y un compañero amoroso ahora no puedo darte la orientación como dios o un ángel lo haría pero si puedo prestarte mi apoyo y fortaleza para ayudarte y protegerte una vez que tu vida esté completa nos reunimos en forma de espíritu te recordaré te recordaré los caminos de la maravillosa vida no física puedo decirte ahora que no hay nada que temer sobre morir y sin embargo debes vivir tu vida física plenamente para cumplir tu misión cuando llegue el momento tú y yo tendremos más crecimientos espirituales juntos gracias 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 m Gracias por ver el video.